... ...hoy tenemos un programa muy emotivo... ...en nuestra radio online, el Cajón de los Recuerdos... ...es la radio online que realiza Los Mayores de Taberno... ...una localidad almeriense de poco más de mil habitantes... ...cada lunes, un programa... ...cada lunes, un paseo por la memoria colectiva... ...de toda una generación... ...que no quiere que sus recuerdos... ...sean engullidos por el tiempo... ...la cuna del conocimiento y de la historia de los municipios... ...residen Los Mayores... ...de ahí la importancia de nuestra radio... ...que nace también con esa finalidad... ...con la de recuperar recuerdos... ...que a su vez formen parte de las tradiciones del pueblo... ...es muy bonito guardar los recuerdos de las personas mayores... ...que hoy mucha gente joven... ...no conoce nada de esto... ...ni lo puede entender... ...¿y qué edad tenías cuando empezaste a ir a la escuela?... ...seis años... ...estabas cerca de tu casa... ...no, estaba a cuatro kilómetros... ...María, habla hoy de su infancia... ...una infancia en la posguerra... ...otros programas y otros protagonistas... ...han relatado sus vivencias relacionadas... ...con la inmigración, la agricultura, la artesanía... ...todo queda archivado mediante podcast... ...en este blog... ...donde se recogen las experiencias... ...de un programa mucho más amplio... ...de envejecimiento dinámico para mayores... ...a través de las nuevas tecnologías. ...contribuimos con todo esto... ...a que haya igualdad de oportunidades en el municipio... ...y a fomentar la integración social de los mayores... ...que las personas mayores en el sofá no hacen nada... ...y lo que hay en la tele son nada más que dicharajo y tonterías... ...que vengas y que vengas y que vengas... ...y que aprendan, que cada día se aprende más... ...y cada día te gusta más. La iniciativa parte del Centro Guadalinfo del Pueblo... ...integrado en la Red Pública de Innovación Social... ...que acerca las tendencias tecnológicas... ...a las zonas rurales de Andalucía... ...y a los barrios en riesgo de exclusión social.